El proyecto Play Act, del que forma parte la Universidad de Extremadura, celebra su encuentro con la comunidad. Unas jornadas que ponen en común a distintos grupos de interés con el objetivo de identificar necesidades y crear estrategias colectivas en los espacios diseñados. Nuestra idea hoy aquí es llevar a cabo un evento multiplicador, es decir, involucrar a distintos agentes sociales y demás de la comunidad para que se sumen al proyecto y participen con nosotros y lo lleven a cabo. La idea principal es que entiendan qué es el placemaking y qué es lo que queremos hacer aquí y que además nos aporten ideas y se involucren para que formen parte del proyecto. Con el placemaking lo que quieren es que estos espacios que se utilizan para hacer actividades de ocio, que gente de fuera y de otros institutos vengan aquí a realizar algunas actividades y que le den ese uso y esa importancia a estos tipos de espacios. Sobre todo meter a la gente joven, desde ya pequeñitos, que conozcan este ámbito y que no se queden atrás estos sitios de aquí porque creo que pueden tener un buen uso para aprovechar y hacer muchas actividades de ocio. Play Act, enmarcado dentro del programa Erasmus+, seguirá desarrollándose hasta 2024, desafiando a estudiantes placemakers de España, Hungría, Italia y Portugal a imaginar y crear prototipos de espacios urbanos más felices, acogedores y sostenibles. ¡Gracias!